Hola que hay gente, estamos de regreso con Skull and Bones vamos a... hoy lo que vamos a hacer es... vamos a hacer ahora una misión de las principales y luego me quiero dedicar a... a mejorar lo que es el armamento o sea, todo lo posible que pueda dentro de las posibilidades de mi nivel encontrar todos los cañones, todos los que sean buenos para mi y a medida que eso va pasando voy subiendo el nivel y luego nos concentramos en tener el último banco ok así que vamos allá vamos primero a ver la misión que tengo pendiente ¡Velas negras! ¡Otro condenado pirata, capitán! ¡Aquí! ¡Tiene que dar la vuelta de todo esto! ¡Oye, que me van a dar a mí! ¡Y esa agresividad! ¡Oye, que estoy concentrado en otra cosa! ¡Ahí te digo, ahí te regalos! ¿Los que agresivos son? ¿Que tengo puesto un mapa? ¡Ah, no! ¡Tengo que ir a empezar la misión! ¡Oye, me dieron! ¡Me efecto y todo! ¡Oye, que no tengo comida fálida aquí! ¡Un momento aquí! ¡No! ¡No tengo nada preparado! No tengo nada preparado ¿Qué como esto? A ver... ¡Pero tengo que empezar! ¡Se me ve! ¡Me pase! ¡Mira algo! ¡Mira algo! ¡Pero cierto! ¡Me dieron el... ¡El fuego artificial chulo ese! y echar! ¡Mira como se hundió el barco y me dieron 50 puntos! ¡No! ¡Solo disparé! Un solo cañonazo de montero Oye, esta gente me van a disparar ahora mismo me tienen como hostil Yo sabía que me iban a disparar Sabía yo Vamos a curar Otro aquí Como a la gente le gustan los esnones No me gustan mucho A ver hacia donde voy yo Esta locura, oye por aquí Esta locura donde voy yo Oye me dieron dos Ando en un metro de búsqueda sin hacer nada Preparados para los puestos de batalla El querido me metió yo por meterme por aquí Inteligentes son, mirando la presión Y armadas Uy, son tres, tres en el mismo lugar Uy, me han picado Aparrando de combate A ver Por aquí Y vuelvo a la derecha Doble, doble muy temprano Oye, me están dando durísimo Uy, ese me cansó Uy, no me abunden todavía Eso está hecho, Capitán De inmediato Estamos agotados, Capitán No podemos hacer eso Ahí, ahí, ahí Amigo bélico holandés ¿Eso qué es? No me dejan Es que tengo puestos también Después se lo enseño Tengo puestos inmobiliarios Cuando nada más que salgo se me ponen agresivo Y creo que Lo puse muy temprano No tengo nivel todavía Para tenerlo puesto Está bueno Pero si quiere salir a batallar De una Disculpen mi voz Ando Me enfermo O me quiere enfermar ¡Nos mueven disparos! ¡Arriad Velas! ¡Hay que perder el viento! Es aquí Es aquí, ¿no? A ver Sí Lo puedes ver Voy a dar más de seco Esto no es una misión Espérate que esto no es una misión Que tengo que tener activo Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Estamos a tiro Estamos a tiro Preparad todo lo que tengáis Un segundo Recomente Don't Como nuevo capitel Ah, en nivel 9 Un el transportador Tengo que salir de la torre ¿Cuál será? Están dando duro Quiero también conseguir el catalejo 3 Lo puedes mirar más de lejos ¡Preparado! Era este Todo listo para la abordage, Capitán No Un el transportador de la CMH ¿Cuál es el transportador? Me salí de la zona ¿Cuál es el transportador? El transportador de la CMH Este Ahí está El barco al que seguimos ¡Los han visto! Esto va a ser más fácil de remeter Ya es que me han dado aquí en el control ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Será lo último que oigan? ¡Muy bien! Es que lo vio ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está en la zona ¿Dónde hay que coger? Hay que ir a la hueteta Voy a hacer un... Uy, me dio Uy, me dio toco sus disparos, capel van a ir a Pique muy pronto No lo notic Uy, grita Es que hay varias torres aquí en esta posición No vamos a poder con todo Tengo tiempo para ellas Hay un barco Allá hay más Ambas de contrabande Un avión bélico holandés ¿Eso qué es, capital? Un barco de guerra holandés ¿Cómo podemos detenerlo? ¡Así o fuerte! Oye, me dieron durísima Capitán ¡Ven! ¡Está sufriendo! ¡Está guardada ahí! ¡Otra vez equivocado, Demarco! ¡Otra vez va a ser! ¡No estamos en juego! ¡Ya! ¡Apagónche de combate! ¡Ojo con la vida! ¡Ojo con la vida! ¡Ah, no! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó la protesión! ¡Revolvamos el ataque! ¡Ago el fuego! ¡Aquí me hunde! ¡Llévenos hacia ellos! ¡Nosotros lo ocupamos de resto! ¡Ahí se hay que parar el canto! ¡Pues se muere! ¡Nosotros vamos! ¡Penazo y huyamos! ¡Ariant Velasco! ¡Prepáraos! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Tengo plata Voy a quitarme la Se complicó esa cosa ahí un momentico Estaba haciendo misiones rápido y todavía no tengo nivel Ya, suficiente nivel ¡Velas! ¡Gardad las velas! ¡Oh! ¡No me sigan! ¡Quédense por ahí! ¡Captaini! ¡Nos están vigilando! ¡Sí, lo sé! ¡No vamos! Con mejores herramientas recogeríamos más ¡La venida corre de mi cuenta cuando lleguemos a tierra! Tenemos un tipo de reparación ¡Ahí está la zona para encontrar armas! ¡Volverá a navegar, capitel! ¡Las reparaciones han terminado! ¡Propilado! 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 ¡Muchos recursos a los peces! ¡Vamos! ¡Propilado! ¡Propilado! ¡Tenemos que cooperar! ¡A vuestro encuentro! ¡Mujerados! ¡Órale, cercanos! ¡Es calcio! ¡Yo no me voy a sacar a nadie! ¡Al agua! ¡Vamos a jugar lequita el control! ¡Como un corúmulo! ¡Y cerramos con la sangre y los trofeos! ¿Estamos jugando ahí? Yo pensé que había uno solo. ¡Listos para disparar, dominio! ¡Qué malo carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos carnazas! Ok, ya se fueron. A registrar la zona ahora. ¿Y eso qué es? Será que tengo que... ¿Soltad las ruedas? ¿Tengo que bajar ahí? No es trampa dejar sin suministros al enemigo. Los piratas deben igualar las oportunidades. ¡Frenad! ¿Será que tengo que buscar dentro de la isla, seguro? ¿Posible? Ya. Bien. Ya, vamos. ¿Esto tiene algo? Capitán. Búscanos género. Vista contra bandista. Eso después. Eso después. No lo voy a hacer ahora. Nos vamos a concentrar en otras cosas. Tenemos un plano nuevo. Comprar. Comprar. Tengo... No. Sí. No es vale que no digas ya. Ok. Vamos. Entregamos las cosas y nos dedicamos a... A lo que les diga es la sana. ¿Qué pesados los holandeses con sus morteros? La TMA te ha debido de tener su herido. A vos. De esos miserables los ocupados. Comiso. Eh, igual te vas a amar. Vamos a saque. Vamos a saque. Así que hablas con los lugareños. ¿Sí? El herrero es un viejo amigo. Un artesano hábil. Sabe que la realidad de la guerra depende de las almas férreas como la suya. Suerte que contemos con él. Fabricaba espadas para el sultán, ¿sabes? Decorativas. Símbolos para hombres ociosos. Ah, tío. Las espadas son para atacar, no para colgar en las paredes. He de admitir que, pesar de su fuerza, siento lástima por él. Ha sufrido el dolor equivalente a una eternidad. Unas manos pálidas y codiciosas estrangularon su corazón. Por suerte, encontró Telo Penyara. Como las desatadas. Como muchas de nosotras. Pero sigue inquieto. Lo oigo martillear por la noche. Como un latido constante. Ok, ok. Dumbino a Medeficio. Herrero a más otro. ¿Es amor o lo único que le queda? Recuerda a las buenas personas. Ok. Dame lo que es mío. No suelo mostrar gratitud. Esta noche mis oficiales beberán en tu honor. Gracias. Pago yo. Ellas apostaron que volverías. Yo, que te hundirías. Disculpa nuestra insolencia. Perdí un puñado de monedas. Pero he recibido una lección. O eres tan excepcional como dicen. O Banking que le ha perdido facultades. Vale, lo admito. Puede que seas el forajido que tanto tiempo llevábamos esperando. Que planea. El envío que recogiste era contrabando. Solo porque la CMH no sacaba tajada de él. Esas armas significan poder para mí. Y una pequeña fortuna para ti. Pero conozco a la CMH. No cederán la ruta con tanta facilidad. Y yo quiero ver más balas de cañón. Así que ya sabes, Capitán. Bien. Bien. Vamos a ponerlo en función de las armas ahora. Voy a aceptarla, pero no la voy a hacer ahora. Oye, pero hay que lanzar cohetas ahí. Da la casualidad, Banking, que el perro los muertos. Sí. Y lo haré. Ya no estoy perdido. Ahora todo. Espero. Ok. Vamos. Hunde, carroñero. Solo hundir un paco, señor. Podría ir a hacer, pero bueno. Vamos a lo que nos incumbe ahora mismo. Eh, mi colega. ¿Qué tienes por ahí? A ver. Culebrina no me gusta usar, la verdad. El verdadero peso del dolor recae en los que perviven. Cañones, voy a... Yo quiero cambiar el cañón de adelante que tengo puesto atrás. En el... Barco. Aquí me dice, para consulta las cubiertas de armas disponibles. La cantidad de armas puede variar entre el barco y otro. Los barcos más grandes tendrán más troneras. Oh. Espera, un tico. ¿Cómo vamos al nivel del barco? La sultana era una mujer fuerte. La echaré de menos. ¿Ya lo podemos hacer? Oh. Entonces, si ya tenemos el plano del barco, una buena noticia. Podemos ir con un bengatín o un sandbook. Un barco especializado en infligir daño de fuego e incendiar a sus objetivos. También puede apuntar a varios enemigos a corta distancia. Un barco veloz capaz de investir en objetivos individuales y provocar daño de inundación. Hecho de menos el olor a polvorá. Rango del barco base. Integridad del casco, 40.000. Menos... Tienen menos integridad del casco, pero... Tienen más rango base. Fuerza de mitigación, 7.000. 8.000, sí, porque está. A ver la velocidad, el otro es más rápido. Cargamento, 70.000. Suave. Ok, el otro carga un poquito más lento, carga más. Resistencia, 100. Resistencia, 100. Ahí está pidiendo auxilio por ahí. Sí. Ok. Bueno, algo me dice que me gusta más este. A meter daño a investir en 45% reduce la duración de efecto de las velas rascadas en 800%. Aplica inundado a un barco enemigo al investirlo. Oye, eso está bueno. Inflie 50.000, sin cometer daño cuando aplicas el efecto en llamas a un barco enemigo. Lo aplicará... En llamas a los barcos enemigos en un radio de 150 metros. Aumenta el daño a los barcos con el efecto de llamas. Oye, casi que es este mejor, ¿no? No sé, me gustaría de este más, creo. Es un barco mediano, todavía no tenemos barco grande aquí. ¿Viste? Disponible. Este que tengo yo. Aumenta el daño con... Contraestructura de 50% de radio a... 100% de palco en llamas... Impacto explosivo tiene... No sé qué hacer, no me siento antiguo a la explosión en frío. ¿Viste que tengo yo que ese? Me voy con el... Creo que voy con este. Cirómano. Compecasco. Los dos son buenos. Cada uno tiene lo suyo. Este es más rápido. Me voy con el rápido. Creo que me puede salvar el culo. Mostrar plano y vamos a buscarlo. Me alegra ver que sigues con vida. Procura seguir así. ¿Dónde lo marcó? Aquí. Hay que buscarlo. Luego me imagino... No sé si tenga todos los materiales. Hay que buscar los materiales luego. Venga aquí. Ok. Me faltan materiales. Tela hibisco. Tablón, palo verde. Todo está en esta zona. Zola caliente esa. Uh, zola caliente. ¿270 infamia? Ah, este sí. Este lo hice ya. Este va con fantasma. Lo voy a aceptar porque me gustó. Pero no lo voy a hacer ahora. A este no le puedo comprar nada si no es con esto. Y eso se obtiene matando al barco fantasma. Presiona el barco. Armas. Vamos a ponerse atrás ahora. Una cantidad de... ¿Qué es esto? Cañón de 32 libras. Y esto también. Esto también. Esto es lo que arriesgue que es más rápido. Este tiene aspecto. Pero este no tiene. Aún así sube a nivel 9. Y este sigue subiendo. Ninguno hace más daño que ese. Esto acaba de caer bastante daño en. Aumenta el almacenamiento. Disposición. Aumenta el alcance al máximo. Oye, vamos a ir más lejos. Mira, esto es lo que les decía. Reduce el daño. Recibe un 15% y aumenta la generación de amenazas. O sea que me buscan. Me buscan. Aumenta el multiplicador de daño. Banderas. Ok. Afiladora de culebrina. No tengo culebrina puesta. Tengo este. Aumenta el daño. Pueden vestir. No. Eso cuando tenga el otro barco sería bueno. Depósito de pobre. Falta. Morteros. Ok. Este está completo ya. 10 de 10. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tampar. Con cada madera que nos faltan. Y montar el nuevo alto, señores. Vamos a hacer. Dos tablón. Y ocho de tela. Nosotros navegamos hacia su tempestad. Posible que atracando esto aquí. CMH está importando un arma exótica del lejano. El nivel está aceptable. Que pondría en clara desventaja a los rempados. Supongamos por un instante que el arma cae. Veo un mercante de la compañía. Torbeta. Lo ves con la compañía. Necesito para una misión llegar a nivel 2 hostilidad. ¿Qué será eso, capitán? ¡J일 ahí Bisco! ¡No, eso lo necesito! Sí. ¡Un momento en el fuego esta vez! ¡Fuego! ¡Ya! ¡Dale, fuego! ¡Dale! ¡ столbón! ¡ project finance! ¡Tampara understood! ¡Se puede ayudar en losineros! ¡Debemos, rosque! ¡Es la fuerza! No, no, me hunden Me protegí Preparaciones acabadas, cartel Para hacer eso la tendríamos descansar también ¡Fuego! ¡Nos vemos! ¡No tenemos un problema de cerca! ¡A qué estáis esperando? ¡A la bordaja! ¡Oh, tengo el... Tengo un inventario lleno ¡Fuego! ¡Disparad! No, 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 no Espérate, espérate, espérate ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Muy bien, no! ¿Cómo que no hay espacio? Esto es vino Rómido, utilicemos el viento ¿Qué es esto? Está en el medio del letrero, que no veo No veo No veo ¡Carajo! Este tablón roto ¡Vale! ¡Cobrad de las espotas! Tengo un jaque ¡Puedo curar! ¡Puedo curar! ¡Cazan las velas! ¡Oh! Espérate. Me falta solamente tablón. ¡Tablón! ¡Sos va a dar unos cabos! Voy a... Voy a ir a esto ahí. No, si aquí hay. Espérate. Un banco aquí tiene. Un buca mercantil francés. Ese mismo. ¡Un mercantil! Ven. ¡Oye! Espérame. ¡Aprita! ¡Fuego! ¡Uh! Se quedaron cortos. Aterrame. ¡No te vayas muy lejos! ¡Aprita! ¡Yerrame! ¡Aprita! ¡Eres rastrales! ¡Cosvete unas velas! ¡Vamos! ¡Aprita! ¡Vamos! 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 que tenemos barco nuevo casi casi ya ahora buscamos el barco y luego buscamos a Sam es que no están mal los cañoncitos que tengo al lado pero oh desafío el hogar pero me gustan mucho y es corta distancia, hacen daño pero bueno me darían falta esos cañones y cojo el barco rápido hago la embestida y disparo de cerca si no es mala idea al final voy a venir hasta aquí la misión principal no ahora vamos allá dicen que ya solo tienes oídos para los padres hablando de mis padres como dicen ellos gente suscríbanse si alguien está jugando esto y mándenme amistad y hacemos un clan estamos juntos un piquete grande no sé cuál es el máximo del grupo aquí no sé cuántos son por servidor constructor de barco un barco un barco exclusivamente para ti gracias gente aquí tenemos el mercantil muy bien bravísimo ok move todo a para con agua si y para calera disfruta de la brisa era a ver hasta el de ojalá más clientes se parecieran a concentrar lo que tenemos en los lados no, este es el que tenemos al frente lo tenemos al frente aquí, aquí vamos a comparar pero no veo que cambie el nombre las pruebas de fuego endurecen el carácter deberían poner una flechita como el que tiene actualmente porque si no, no sé cuál es que se entere el carácterí seleccionar barco, armas es que no tengo ninguno, me coño su madre a ver, el frente se que va uno de estos y se los voy a quitar de otro barco a los lados tenemos no, no tengo culebrinas tenemos uno de estos tenemos uno de estos, creo estos estos esto es el control cáncer es extraordinario, es pan, rápido ¿este que está mejor? no te entiendo no te entiendo tenemos el que es similar a ese creo que es este, ¿no? no, este este daño de 32 libras sí, pero ya este lo tengo en el otro lado uno tiene efecto y el otro no ah, pero es muerte este no tiene efecto tampoco pero tiene más daño no por mucho, la verdad ah, atrás ya estaba puesto a ver ahora podemos poner otro de estos esto es larga distancia para las torres son una bestialidad este hace menos daño menos daño ninguno va a hacer más daño que este la verdad podemos probar la culebrina ya hace mucho menos daño que este morterito que tú conoces bien está casi en nivel 7 ya que estamos aquí vamos a ponerle blindaje este este lo hemos puesto en el otro mobiliario aún no voy a poner mobiliario bueno, sí dijimos que teníamos hay que jugar con esto con lo que tienes puesto muy importante esto cosa, el frente culebrina en el frente para las torres necesitamos de esto si no va a ser mortero esto es un problema hasta que daño esto es una bestialidad estas son desgarradoras no, voy con esto me quedo con ese tenemos un me ok tenemos cañón de 32 y culebrina 3 ok 1 aumenta la operación del efecto de inundación en llamas con los soldados balísticos aumenta el alcance máximo de balista aumenta el alcance máximo de los monteros no, no quiero ese tampoco aumenta el alcance máximo de los monteros aumenta el alcance máximo de los monteros durante 30 segundos puede ser no, este es diplomático no tenemos cañón largo reduce el tiempo de carga hasta el máximo de 15% por cada impacto consecutivo este efecto se reinicia cada 10 segundos me interesa ese 5% de resistencia con zoom ahí está perfecto ok mortero aumenta el daño elemental del mortero ¿no? voy a poner este por ahora pero bombayas tengo si culebrina dijimos que si que pudimos ¿no? no estos son los cohetes deterioro de combate restablece oh eso está bueno si para que el barco se recupere aumenta el daño para investigar que es lo que vamos a hacer nosotros vamos a utilizar esa técnica ahora uy ese barco va a ser imposible cuando te vas para arriba es para arriba ya tenemos el culebrina no tenemos nada de cañón el básico de cañones que cosa no tenemos que buscar uno bueno bueno entonces vamos a poner este está en el otro barco esto te sube de alguna forma es que los cohetes no tengo cohetes así que ¿cuál es tu chanchullo? un objetivo que se encuentra más de 30 más de 100 más de daño punto débil voy a poner este este lo voy a dejar es para ver si aquí me sube más el nivel del barco no significa que está bien significa que está bien bien vamos a repasar al frente rompe casco a los lados tenemos cañón de 32 libras un mock mec cañón 32 culebrina y mortero ¿dónde está este tipo ahora? tenemos culebrina a ver esta supuestamente es mejor que la que tenemos nosotros podemos ir a por ella o sea faltaría mucho nivel para llegar al otro a ver ¿qué hace esta? ¿qué es la ventaja de esta? resumen de daños ¿dónde está la culebrina? nosotros atrás recuerdo cuando los Orancaya enviaron a los perros de la CMH a mi isla portaban las armas que yo había forjado ¿dónde está? carajo a ver si no me arrepiento gestionar barco ¿dónde está la culebrina? atrás viaje entonces ¿no va a ¿cómo? no hacemos nada con si ponemos ve aquí como cambia en esta zona aquí ponemos atrás le da al botón del medio ratón la única que la va a superar es esta bueno esta dice que también aumenta la velocidad de descarga del efecto vulnerable en 50% ok daño por disparo perforación va a bajar un poquito menos esa zona empuñar empuñar este acero no es nada sencilla entonces recaque un poco más rápido que la que tengo bueno y porque hice 6 segundos y este 5 y está en 20 el recaque está en 20 en 6 y 5 daño por disparo daño por disparo este se mantiene que es que supuestamente es el que tengo porque no cambian nada aquí este tampoco cambia pero bueno entonces ahora culerina desgarradora 3 que se enteren y canterí en serio la tenía gestión al barco tiene que haber una manera más fácil de hacer esto hay que buscarla y la que tengo de 3 es esa misma tiene efecto de arrascarla tanque este que tengo ya la tengo así que no necesito otra a los lados tengo cañones de 32 ¿no? y son estos y este es que mejorcito estar aquí tienen menos alcance en el alcance ya dijimos que íbamos a atacar desde cerquita a ver que hace las embestidas más velocidad disparo daño por disparo es menor ese lo tenemos a los lados aquí ok 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 efectos inundación tienen menos daño por disparo pero tiene efectos de fuego ahí está saqueador aumenta velocidad de carga de efectos vulnerables este no tiene ninguna ninguna ventaja inundación ok inundación también ¿y por qué está alante aquí esto? es a los lados negativo negativo inundación hay que estar cambiando es que hay que cambiar el aquí de cañón a la izquierda tienes que cambiar el en el barquito ese también tengo daño con fuego con este pero me da negativo el daño daño por disparo más 51 inundación vamos a buscar este vamos a darle mostrar plano nos faltaría al frente con estos señoritas aquí y este es al parecer estos dos tienen el mayor daño el efecto ventaja establece interior el casco a un barco aliado en un radio de 35 eso es para ayudar a mi compañero preparación por disparo este es el tipo mostrar aquí está y también tenemos que buscar el mortero mortero mejorado no me da para comparar opción de comparar y que no es mucho voy a comparar aquí pues es mejor o es peor que tengo que tengo puesto es este 6 8 9 y este también vamos a buscarlo falta materiales este nada más no es que me falten otra cosa gente vamos al lío vamos al lío viaje rápido muestranme materiales que me faltan este de aquí y aquí donde más lo gasto en lejos toma es aquí en la zona caliente si era cosas buenas hay que verían en la zona caliente con este no se habla con ese si a ver los granos que no tengo otro mira eso no lo vimos con el que hacer los cascos con el que hacer esas cosas así podemos mejorar el casco para de cañón bomba de at las compré todas oye te puedo vender algo porque yo creo que ando full en el inventario que necesito aquí un monte de cosas y tengo de todo te puedo vender esto esto ir haciendo espacio esto creo que lo pedí a alguien pero no me acuerdo no dejé nada de esto en el pero lo que loco soy yo que loco soy yo de la cuma loca necesito mecanismo atornillado ah tengo no tengo arriba pero si tengo en el almacén vamos a ir 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 a la pionosa al par puede que estos unos cohetes sean mejor para este barco ahora que lo pienso como espera equipo reparación ven medio ve porque ha ido marcando eh yo estaba marcando aquí los propuestos no espera es aquí mismo es aquí mismo vamos oh se ve más potente oye que te lo pido pintarlo ponerle el diseño que pedido ah como es de serie de serie hay que ver la pintura a ver la vista de cerca no tenemos 1,2,3,4 4 cañones por cada lado por aquí hay bronca un avión bélico francés capitan un segundo que es lo que me falta vidrio el vento oh evento 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 oh oh con la salmita que tengo floja a ver dónde estás está muy lejos de mí cuál es porque la herida empiezo con buen mercante creo que es este es ese creo grande mucho me pasé cuatro cuadras vamos vamos intentemos investir en invest vamos vamos a ver que tal funcionas voy a decir el baco a maravillou moré moré y aparecen ahora no irán a ningún sitio como se ha pusido en la culadilla venga sí 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 no ganas de sobra ahora el otro me dice que soy enemigo, pero acabo de salvar el culo y me dice que soy enemigo tú te lo buscas me lees mucho con el muertorio ese, ¿no? traiga el destino víctimas a mi espada oh, quiero ver esto quiero ver esto esto es nuevo para mí oh, desafío completado se sacan las manos en el barco de cerca la pelea con los, con los super barcos eso uuuh, sé que es mucho a ellos pero bueno lo vamos a trabar siempre podemos cambiar de barco a ver le faltan cuatro veremos si la podemos comprar primero si no, le metemos fuego a ver deprisa, que no te puse el viento niebla adelante solo puedo comprarle uno esto me joda ¿qué es eso de aquí? barco de guerra de la CMH en lontananza capteni, un esnón ¿cómo así? solo uno y aquí no me sale ya está jodido a ver hay quien tiene que ver ¿alguien tiene que tener aquí? ¿qué pasó? me faltan tres mira que yo vendo esas cosas ¿qué será eso? ¿qué será eso? veo algo brillante, capten mapa de tesoro ya se sube conmigo conmigo ya ¿qué es lo que se ha hecho? bien hecho, capitán opetiva ¿se creen que esta parte es más raudo? ¡No dejéis que escapen! ¡No les permitáis escapar! ¡Miren qué tenemos aquí, caballeros! ¡Guapa del tesoro! ¡No nos quitan ojos! ¡No! ¡Capital, ¿qué es eso? ¡Gosabros! ¡Nos se van a dormir por dos veces y nos aproximamos! ¡Ahí hay una fragata! Como si aquí... ¿Me estás siguiendo o no? No, está en blanco. Pero bueno, ¿quién tiene ahora los cristales? Un montón de cosas aquí. Aquí hundieron un vasco. ¿Qué será esto? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¡Disparad todo lo que tengáis! ¡Arguda vela! ¡Capitén! ¿Qué opina de eso? ¡Eso tiene uno! ¡Qué mercante de la CMH al holandés! ¡Incegua! ¡Arriad velas! Hay un fuerte ahí. Un barco de negro holandés. Así que hay que retirarse un poquito. ¡Tenemos que aprovechar el viento! ¡Hay torre por aquí! ¡A cubierta! ¡A vuestros puestos de batalla! ¿Esto no tiene? ¡Ay, qué caca es! ¡A la espera! ¡Vamos! ¡Azuelos en alis plomo! ¡Están atrapados! ¡Podemos aprovechar para embestir! Y luego... Hay que... ¡Uy! Pero hay que comer por fuera porque me las van a aplicar. Ok. Me apartarían dos. Dos solamente. ¡Este! 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 ¡Capital! ¡Es una migración! ¡Ya, ya! Ya, ya. Ya, ya. ¡Vamos allá, tú! No le doy en el... ¡Las, ya, ya, ya! ¡Han disparado abundante salvas! ¡Ya! ¡Qué falso murió! ¡Ahora, vamos, hacia la victoria! Completamos Un puesto rápido, aquí mismo ¡Velas negras en el horizonte, Capitán! No, 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 no ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Disparad! 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 ¡Los pueden salir con el fuego, perros! ¡Oye! ¡Espero que os guste bajar! ¡Ya morí allá! ¡Entramos en combate! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos con un inventario ya! ¡Recoger la escena! ¡Soltadlo! ¡Ok! ¡Háblenos! ¡Ya es para mí! Tengo unos cuantos negocios, pero espérate, estamos en la cumplimenta Legal No, nada, 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 nada Yo te puedo vender muchas cosas, pero ahora no puedo vender esto esto y ya Ya Al final no se lo vendí ¡Vaya por cara! ¡Me voy! ¡Caral! Viaje rápido No, nada, nada, nada ¿Puedo venir aquí? ¿O puedo venir aquí? Depende de lo que toque el huevo La marca esa me la pone a cara, tico Porque lo dicen para ver Hmm ¡Venga! ¡Venga! ¡Tenemos un montero de nivel! ¡El famoso Perón Pack Regresa! ¡Je! ¡Si pensar que antes eras un simple e-country! Dijimos que íbamos montar este Listo Ahora ¿Qué nos falta ahora? M... Era este, ¿no? Ya Vamos a seguir Vamos a... Primero vamos a montar el que tenemos Armas Acá Uy, uy, uy Va a subir al nivel 10 esto Esto es poco Ok Gestionar En brindaje lo puse, ¿sí, eh? Sí Oye, lo hace ¿Pintarlo? No, nombre no Nombre me da igual El de escarabelo me gustó No me faltaría esto que no sé A ver Este, este, esto, todo esto Ay, si no me pongo nada que no tenga que poner No lo puedo abrir Ahora sí Oh, se desmarcó todo Ay, coche, cabrón Comida Comida Munición Montero Bombardas Ok Ok No, está mal Ok Ahora tenemos que buscar el plano este Hay un 32 de inundación Ok Estapar Viajes rápido Oh, aquí está Y obviamente lo podemos construir aquí mismo Necesitas manos nuevas en cubierta Sí, sí Necesito gente Estos son jugadores, ¿no? Te has convertido en un pirata de prestigio Lo somos, lo somos No, espérate Me dijo que aquí Se puede comprar A la gerente De la Santa Ana Voy a comprar a la gerente A la gerente ¿Quién es la gerente aquí? ¿Quién es la gerente aquí, caballero? Yo estoy perdido ¿Quién será? Porcina La gerente no es la del bar No, sí Esto es comerciante de bienes Esto es comerciante de bienes No tardes en volver Que las grandes ofertas vuelan No veo nadie ¿Quién es la gerente aquí? Y no es este el que la vende ¿Quién va a ser? Este no vende plata, ¿no, no? Caray, qué rapidez Eso es que disfrutas de mi arisca compañía Y vende, pero No es el que la tiene Es de que hay que me explique ¿Quién es la gerente aquí? ¿Y soy yo? Gerente Santana A ver, está la de ropa aquí Esto no puede ser, ¿no? Vamos a ir Está la del bar No, no, esto es ropa Aquí no es nada de plano Aquí no hay nada de plano ¿Dónde hay que viajar al otro lado Si no encuentro la de aquí? ¿Por qué no me deja salir de ahí? ¿Se bloqueó? ¿Se bloqueó? No Le doy esto Ay, Ubisoft Ya saben, se bloquea de vez en cuando Ya tenemos nuevo barco Y tenemos nuevo mortero Así que No sé Si nos faltan cañones Estoy a para hacer Imagino que después Hay que ir en barco de mayor nivel Porque estos son barcos medianos Esto es una ventaja de ambulantes Esto no vende En fin Vende comida La compañía ha engañado a Skurlock Pero el último abogado Tienen recetas Tengo equipo de repartión Por si tu casco sufre de... Somos dos tiburones del mismo banco, camarada Si, si, si Yo te voy a ir buscando a la gerente Vamos al bar Estoy pensando en las que... Porque dicen las gerentes En las que son mujeres aquí A ver... Por aquí la cosa Pero esta no me vende Si no es en moneda Un placer verte Un placer verte también ¿Ve? En moneda Todo esto se compra con monedas De... De esas Tengo 154 nada más Voy a comprar nada más adelante Me imagino, gente Cuando empecemos a hacer más misiones de ese tipo Mira, mira, mira Aquí está Uh, no va a ser fácil conseguirlo Me imagino que el otro Me va a pedir también una cosa rara Para conseguirlo ¿Cuál está haciendo ahora? Haciendo uno de plano Eh, Macarena ¿Se fue? Volkabuta ¿Qué loc? ¿Qué? ¿Qué loc? ¿Qué carajo? ¿Entonces esto? Uh, uh, uh Uh, 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 uh Eh, eso no se puede hacer ahora Señor Vamos a concentrarnos en otro Porque este no lo va a poder hacer Hay que hacer misiones esas del mando Uy, qué lío Qué lástima Yo prefiero los champanes El famoso Perón Regresa Eh Estábamos buscando cuál Cañón de 32 Eh, culebrina Pero hay más cañones de 32 Que pudiéramos probar Pero hay más cañones de 32 que pudiéramos probar Este ya sabemos que hay que hacer Lástima Lástima Vamos a hacer este En grandeza es el nombre de mi familia ¿Qué cueva me dijo? Gracias Oye, oye, oye Se encuentra en la costa de África Se puede comprar en el oficial de compañía corrupta en la Puebla de Ancianos Y creo que ahí tengo otra cosa que hacer La puedo anunciar Ven aquí Este, un oficial corrupto Salud 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 Pero aquí está Ok Buena travesía No faltaría Tablón de De algo Aquí mismo está Aquí mismo está Para este barco Y de Este barco En sí no está hecho Para estar haciendo Atacar Los copines Veo un mercante De la compañía Una carraca ¡Yo he morido! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡Listas! ¡Se ha tomado una mierda! ¡Jajajaja! ¡Vamos ya! ¡Listos para el control! ¡Están aquí! ¡Hemos destrozado su espera! ¡Vamos a abordarnos, Capitán! ¡Socuestros! ¡Listos para el control! ¡Listos para el control! ¡PRemble! ¡Listos para el control! ¡Listos para el control! ¡No somos cobardes! ¡No somos cobardes! ¡Keremos luchar! ¡Vamos a sufrir múltiples imperfectos! ¡Bobla! ¡Bien hechos! ¿Tenemos uno solo? ah, algo más tenemos ya creo que yo tenía eh, para qué, para qué, para qué creo que tenía ya una misión escuché un bombazo, ¿quién fue ese? creo que tengo una misión ojo han disparado varias salvas, Capitán de varias manerías es esta ahora sí le dieron a mi barco no sé si lo hundieron no sé si es esta no, este no hay a ver, ¿quién nos dispara a este? a mi ingresión Capitán y armas listas No ¿cuándo pasaremos con ellos? pedirán clemencia ¡Aguanta torre ahí! ¡Ata! ¡Ah mira! ¡Ata hasta aquí! ¡Ata a terminar con una! ¡Aguantad! ¡Aún podemos llevarnos más! ¡Uy! Una menos... ¡No pasa! ¡Abre el fuego! ¡Venga! ¡Eso es de la compañía! ¿Qué hacemos? ¡Con fe de la madre! ¡Se van a venir abajo en cualquier momento! Es que el mortero mío no está disparando Ahora sí ¡Ahí viene uno! ¡Te esperamos tus órdenes! ¡Me extiendo para arriba! ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡A ver! Esto fue otra vez mapa ¿Dónde está? De momento no puedo mover ya De momento no puedo mover ya ¡Lava! ¡Un buque comercial francés! ¡Ata a la gente! ¡Ata a la gente! ¡La corriente no va a atacar! ¡Han pedido ayuda! ¡Separaos! ¡Nos hemos pillado desprevenidos! ¡Cuidado con el ataque! ¡Vamos! 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 ¡Se han cobrado un favor! Parece que se han cobrado un favor Ok Vamos a terminar el cañón nuevo Mapa Listo El cañón del anciano Sí, de ahí vengo A ver si conozco la cueva del anciano Vamos a venir de ahí Ojalá más clientes se parecieran a ti Dijimos que era la culebrina, ¿no? ¿Era la culebrina? O era un cañón del 32 este Seleccionar La cosa es que solo hice uno Necesito más Un poquito más Un poquito más Era este, ¿no? Necesitamos material porque ahora ¿Qué es lo que pasa? No, viaje rápido, no Espera ¿Me da negativo ahora? Cañón de 32 libras Cañón de 32 libras Cañón de 32 libras ¿Y qué cosa es esto? ¿Qué mierda hicimos? O hice Oh, de un lado tengo una cosa Y de otra tengo otra A ver si te entiendo, papá Cañón de 32 libras Oh, eso cambió ahí Oh, eso cambió ahí Entonces, cañón de 32 libras Este 5 es mejor Me está diciendo eso Es mejor Mucho mejor A la mierda Ok, gente Hasta ahora Eso es lo que podemos hacer Lo dejamos por ahí Ya tenemos un barco completo a full Bueno, no a full Hay que buscar más armamento Pero está muy bien Quiero ver ahora A ver si... ¿Qué edición me deja para comprar mi casco? Ah... Has vuelto No acepto devoluciones Hmm... Culebrina... Puedes mejorar un poco, pero no No puedo hacer ninguna que sea mejor que la que tengo yo O lo mismo o nada Bueno, tú también Lo dejamos por ahí, gente Así que... Chau, chau Te damos más tarde Te damos más tarde Te damos más tarde